Durante declaraciones para los medios de comunicación, el entrenador uruguayo de Santos Lagunas, Guillermo Almada, afirmó que está muy contento con el plantel actual con el que cuenta, pero sí necesita reforzar al equipo con futbolistas mexicanos, ya que tienen todas las plazas bien cubiertas con los jugadores extranjeros con los que cuentan. Estamos buscando de la mitad para arriba alguna opción que nos dé alguna variante más para cuando comience el desgaste. En el campeonato precisamos una variante más que fue lo que nos faltó en el tramo final y quizás en la liguilla. La idea es buscar algún futbolista que nos dé la posibilidad de agrandar el espectro de posibilidades para cuando se genere ese desgaste, declaró el uruguayo. Sin embargo, Almada dejó en claro que en caso de que esa incorporación no se llegue a dar en el futuro, está muy feliz y contento con los jugadores que tiene y que están suficientemente preparados para afrontar lo que viene en la competencia. Estamos buscando, pero no queremos traer a cualquiera. Queremos a alguien que sea un aporte y no a alguien que venga a hacer un relleno o a tapar la salida de los futbolistas de las formativas. Si no encontramos a ese futbolista, preferimos quedarnos con lo que tenemos. La idea es que venga a potenciar el plantel para que de alguna forma fortalezca más, concluyó sobre el tema.